El coordinador nacional de protección civil, David León, que está ahí en su chat de Chiapas, que me haya aceptado esta llamada. David, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Joaquín, el agradecido soy yo de que me permita usted hablar con su auditorio, como usted sabe, y usted conoce muy bien esta frontera, y así lo dice. Una frontera muy porosa, que tiene un flujo irregular de migrantes usual muy grande, muy amplio. Hoy, como lo sabe, estamos implementando desde el día de ayer, en esta nueva política de inmigración, una política legal, ordenada, con visión humanitaria, desde el respeto a derechos humanos. Estamos implementando un protocolo, don Joaquín, un protocolo nacional, que lo aplicamos desde el día primero de diciembre en Tijuana, con la caravana migrante que estaba allá, y que lo estamos realizando acá en su chat, en Ciudad Hidalgo, para recibir a los migrantes. Y ellos viven, si me lo permite, don Joaquín, un proceso en el que llegan al puente, se les recibe una brigada médica, una brigada informativa del Instituto Nacional de Migración, que les dé sus derechos, los revisamos, les ayudamos a aquellos que tengan alguna emergencia en el momento, se les da alimento, se les da una botella con agua, como usted bien dice, se les pone una pulsera. Esta pulsera nos permite tener sus datos principales, le sirve también como una contraseña para poder realizar su trámite migratorio y concluirlo, don Joaquín, esta pulsera se les pone al ingreso. Pasan a la mesa de registro, don Joaquín, que debe durar una hora y media el registro migratorio, para que ellos puedan obtener, al cabo de dos a cinco días, una tarjeta de visitante por razones humanitarias, que les permite estar de manera regular y de manera legal en el territorio nacional, y de esta forma no ser extorsionados por otras autoridades y transitar sin ningún problema en el país, don Joaquín. Bien, David, pero pues ahí dieron el portazo. Le cuento, don Joaquín, el día de ayer tuvimos, de manera ordenada recibimos a 1.060 migrantes. De esos 1.060 migrantes que se registraron el día de ayer, 170 migrantes decidieron dormir en el albergue temporal que tenemos aquí habilitado. Si el migrante quiere esperar su trámite migratorio en Guatemala, puede hacerlo. Una vez que se le otorga el trámite migratorio, puede entrar a territorio nacional. El día de ayer, a las cuatro, el día de hoy, perdón, don Joaquín, a las cuatro con 25, un grupo de aproximadamente, yo creo, entre 800 y mil migrantes, se presentaron marchando sobre el puente, y como este protocolo no tiene un, sí tiene un protocolo de seguridad, pero no un protocolo de choque o de contención con fuerza pública, don Joaquín, porque creemos que esa no es la manera en la que podemos resolver la situación que vive esta frontera. Cruzaron el puente, abrieron una puerta, haciendo caso omiso a la invitación de este programa que se ha abierto de esta nueva política migratoria de manera regular, y cruzaron el municipio de Suchiate y caminaron, se encuentran ahorita llegando a Tapachula o muy cerca de eso. Y lo que nosotros hicimos es una labor de seguimiento con ellos, ¿no? Estamos garantizando condiciones de seguridad, pero además los estamos invitando, una labor de convencimiento muy paciente de invitarlos a que realicen su trámite migratorio, ya sea aquí de nuevo en el punto de acceso, o en los siguientes puntos que tenemos en el territorio nacional, porque ser regulares les es mucho mejor. Ahora, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, es imposible, nadie puede contener a cientos de personas desesperadas, se lo digo, ¿sí? Tiene usted absoluta razón, don Joaquín, y más los migrantes que vienen de Centroamérica. A eso me refiero. Están buscando condiciones de bienestar que no encuentran en sus países, por ello el gobierno de la República se ha encargado o está intentando resolver las causas con este proyecto de desarrollo en el Triángulo Norte, con estos proyectos de desarrollo en el sur de México, para evitar la migración y que los migrantes puedan crecer y autodesarrollarse en sus comunidades. Pues sí, pero mientras esto ocurre van a seguir, lo hemos hablado, las caravanas es el modo más visible y quizá más seguro de cruzar la frontera, cruzar el país y llegar a su destino, la mayoría de ellos Tijuana, que también habrá que apoyar de algún modo porque ya no pueden más. Sin duda, y le quiero decir, don Joaquín, en las buenas noticias que tiene este protocolo, bueno, pues estamos dando ayuda humanitaria, estamos recibiendo a los migrantes de manera digna, con respeto a sus derechos humanos, tenemos extraordinarias reacciones, y lo más importante que le puedo decir, al día de hoy, a este momento que estoy sosteniendo esta llamada con usted, dos mil veinticinco migrantes han hecho su trámite de manera ordenada, sabemos quiénes son, van a obtener al cabo entre dos y cinco días su tarjeta de visitante por razones humanitarias, y estarán en el país de manera regular. Eso no se logró en las anteriores caravanas, y como sabemos la confrontación solo trajo violencia, y es lo que hoy estamos tratando de evitar. Bien, la prensa David León, y estaremos hablando el lunes o martes para ver cómo va la marcha de esta caravana, ¿de acuerdo? Cuando usted así lo quiera, yo estoy muy agradecido y estamos a sus órdenes. Igualmente, muy igualmente, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, está en su chiate ahí en Chiapas.